La Bicicleta Buenos días Aquí estamos un día más en la bicicleta Ya tocaba un vídeo de bici y hoy estamos en el Bike Park Overamago que ya estuve este año creo una o dos veces y lo primero que me encuentro es ¡Ey! ¡Hicieron un camino nuevo! ¡Uuuh! Que llevaba Chilic ahora aquí en la percha esta ¡Muy guapo! Luis conmigo Meji Time to set it ¿Ready? ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Tres 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 ¡Muy guapo! Tres ¡Suscríbete! 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 ¡It's nice! They took that first kicker I had no idea what's going and I was like almost following you It was that fucking kicker This is blind! He's super high and then the reception is extremely close Yeah, we're very sick ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el nord-sor ese, ¿sabes? Pues me vine descontrolado de atrás y me metí por fuera aquí y luego tuve que tirar así para arriba ¡Sketchy! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Dude! ¡Come on! Ya lost all the time ¡Vamos! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!